Hola Sagitario, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Sagitario, hoy vamos a compartir tú y yo, el tarot, tus energías, tu lectura para el mes de junio 2022. Sagitario, acuérdate que mis lecturas son para ti, persona consciente, adulta, madura, para tu subconsciente, para que se remueva el piso tantito. Si eres mayor de edad, a partir de 18 años, hasta los 80, 90, 100, 150, si es necesario, siéntense bienvenidos, sobre todo los que sois viudos y viudas, ¿vale? Sagitario, vamos a ver cuál es la onda. ¡Wow! Discúlpeme que tuve las cartas al revés. Las energías principales, ¿vale? Tuyas para junio, conjunto con la simbolización, o sea, el sentido de la carta, ¿no? La fuerza que habita dentro de ti es una fuerza muy poderosa. Mira, es la emperatriz. La emperatriz es una energía que disfruta de lo bueno, que disfruta de lo que se le ofrece, que es una energía inteligente, una energía muy materna, seas hombre como mujer, una energía que sabe lo que quiere en la vida, que luchó por lo que quiso en la vida, ¿vale? Que se tuvo que enfrentar a muchos obstáculos, pero ahí sigue, ahí está en su poder, en su trono, en su hogar, con su familia, o sea, que tiene un orden, tiene un buen manejo. Esa es tu energía para el mes de junio. Es decir, no des nada por hecho, ¿vale? Acuérdate que todo en la vida tiene un gran sentido, que si estás esperando, Sagitario, un cambio, el cambio comienza en ti. ¿Cómo te veo yo? Como una energía mirando al futuro. Una energía que ya trae una experiencia. Una energía que dice, soy lo suficientemente valioso, valiosa. Ya estuvo bueno, ya me vale, me vale de todo, porque ya es que estoy en una plena onda que digo, híjole, ¿cuánto tiempo me queda por vivir? ¿20, 30, 40, 80, 100 años? ¿Un mes? ¿Cuánto me queda? ¿Qué es lo que quiero hacer en ese tiempo? ¿Cómo quiero disfrutar? Es disfrutar la vida en el mes de junio. No que vayas a fallecer. Ojo al ojito con los que son muy criticones a la hora de corregir a las personas, pero no saben cómo enderezar su vida. Mucho ojito, ¿vale? Se trata de aprovechar el tiempo que tenemos. Con sabiduría, porque esa es también la sabiduría. El disfrutar, el saber lo que se le ofrece en la vida. ¿Vale? Entonces, en el mes de junio estamos viendo que hay fertilidad, hay embarazos, hay una cierta energía de intimidad, una energía donde muchas cosas se van a solucionar en la área amorosa. Ya nos estamos topando con almas, llamas gemelas. Ya nos estamos topando con personas que dejemos atrás. Ya estamos aquí viendo que va a haber una noticia, una comunicación, una, un algo te vas a enterar que te va a dar mucha alegría, aunque al principio puede ser que te choque, ¿vale? Pero te va a dar al fin del día mucha alegría porque se trata de una celebración, de una junta, de un encuentro amoroso también, de un encuentro como que una entrevista para, como que de trabajo, ¿no? Es como que el día ocho va a llegarte una comunicación impresionante, un diálogo por venir, un mensaje, un algo donde te se van a abrir las puertas para que puedas celebrar algo. Acuérdate perfectamente bien que la energía principal, la emperatriz, te dice vamos a iniciar cosas nuevas, vamos a nutrir nuestros deseos, vamos a ser creativos, vamos a darnos esa fortaleza en esta relación cual estamos, vamos a recuperar nuestra expareja, vamos a reconciliarnos con nosotros y con la vida, vamos a avanzar, vamos por ese ascenso, vamos por mejoras económicas, vamos a aprovechar oportunidades, vamos a lograr lo que queremos lograr incluyendo pagando deudas, pagando karmas, pagando lo que se tenga que pagar. Es un mes súper fértil, es un mes muy sensual, es un mes donde te vas a topar con una manera de que necesitas expresarte. ¿Vale? Tenemos la energía de Virgo muy marcante, Virgo, 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 Leo, Aries, Sagitario, Acuarios, Géminis, Libra, pero sobre todo Virgo está aquí que quiere platicar. ¿Vale? Pisis, Escorpio y Cáncer también. Fíjate nada más, o sea que el día 4 vamos a estar en una estabilidad, aquí hay una mujer de la energía de Pisis, Pisis, Cáncer y Escorpio, perdóname, ¿vale? Que te va a estar acompañando, una persona que quiere mostrarte lo bonito que es volver a confiar en la vida, una persona que a lo mejor estuvo alejada de ti mucho tiempo y se va a hacer visible en el mes de junio y quiere ayudarte a ordenarte, a ser feliz, a brindarte las cosas que por alguna manera no te se fueron brindando hace tiempo. Si ves que esta persona no se muestra hasta mitad del mes de junio, es que tú te vas a convertir o te estás convirtiendo en una energía muy amorosa, sea hombre o mujer, en una energía súper fértil, en una energía donde te liberas de muchos apegos, una energía que es justa, una energía donde te digo yo, junio te va a mostrar lo que es vivir, lo que es aceptar, lo que es disfrutar, lo que es cuidarse, lo que es protegerse, pero también las cosas con papeles, documentos, cosas judiciales, cosas legales, cosas que tú estás como queriendo que se resuelvan, se van a dar o van a abrirse los caminos para tú entender qué abogado, cómo hacer y cómo se pueden dar. Acuérdate, Sagitario, que la calidad de alma, la calidad de vida, la calidad que tú te das va a marcar mucho cómo vas a estar concentrado en solucionar cosas, cómo vas a estar concentrado en realizar tus metas y a manifestar y a traer asuntos. Prepárate para lo que viene porque te viene amor, sí, amor de almas y amas gemelas que posiblemente estés viviendo ya o vayas a estar viviendo una energía, que digo una energía que es muy poderosa, una persona que llega a tu vida con mucho fuego, con mucho querer estar contigo, con mucho también comunicación, mucho escribirte, mucho buscarte, una persona que va a sentirse muy atraída a ti. Pero también vemos un mensaje divino, un mensaje angelical, un mensaje que quiere venir hacia ti para que te digan, acuérdate que no todo es por hecho, acuérdate que vamos a estar transformando, acuérdate que vales mucho más de lo que tú estás pensando. Las parejas están posiblemente, algunas como distante, algunas como que no saber qué hacer, otros están en un triángulo amoroso, a puerta, no os metáis en triángulos amorosos, gente, porque no trae a nada, únicamente conflictos y problemas y uno siempre sale perdiendo y si no, los tres, o sea que pensadlo muy bien. Si no se trata de un triángulo amoroso es que tienes que ser honesto contigo con la pareja. Hay una, ¿cómo te digo yo? Hay algo entre ustedes que no es justo, que hay como que, no una mentira, pero es como que una deshonestidad, ¿vale? O sea que prepárate para tener un buen diálogo con tu pareja, si es que tienes, para que aquí las cosas se puedan dar otra vez a un buen puerto y se pueda dar una energía más liberada, una conexión de pareja más hermosa, ¿vale? El dinero va a estar igual, algunos van a tener un milagro que le van a dar dinero, pero si no, el dinero va a seguir fluyendo igual que está ahorita, ni más ni menos para algunos de ustedes. El trabajo está también, hay comienzos nuevos, hay desplazamientos, hay viajes, hay reconocimientos, hay que aceptar un cambio porque si no aceptamos los cambios, las cosas no pueden cambiar, ni en el amor, ni en general. Los cambios siempre traen una oportunidad para hacer las cosas mejores, para corregir las cosas, para darse cuenta de lo que en un pasado no se hizo y lo que en el presente posiblemente tampoco se esté dando, pero para que llegue a un futuro, pues necesitamos un cambio. El cambio que no se da es un retrasar las cosas, un retrasar un movimiento, retrasar un aprendizaje, retrasar la abundancia de tu propia parte por no querer dar ese paso adelante hacia el cambio. Entonces, dar lo mejor, porque aquí ya estamos viendo la equiligencia, la sabiduría, y que te dice el tarot ya disfruta de todo lo bueno que te está ofreciendo en la vida, de una manera inteligente, de una manera sensual, de una manera muy empoderosa, de una manera como equilibrado, pero siempre mirando el aquí y el ahora, y no perder tampoco el futuro de vista porque el pasado ya estuvo bueno, ¿vale? El día, como finales del mes, el último día del mes, vas a sentir una liberación. Algunos van a recibir un regalo con una mascota, que le van a regalar una mascota, otros se van a comprar una mascota, otros es como que vais a disfrutar mucho más de vuestras mascotas para finales de mes, por la manera que sea, por la razón que sea. Fíjate nada más que el número 37, el número 73, el número 9, el número 12, 16, el 2, el 55, el 53, el 39, el 8, el 83, el 84, 48, el 56, el 4, el 9, el 8, también otra vez muy marcados pueden ser números importantes. Para ti, Sagitario, la meta es de verdad que te des la oportunidad de no tirarte al drama, ¿vale? Que si no, que las sorpresas que la vida te quiere dar y te está ofreciendo, disfrútalo. Hay mucha comunicación, hay encuentros, hay personas que están comunicados a través de las energías de las almas, ¿vale? Hay un cambio totalmente pragmático, un cambio muy necesario, un cambio que te va a dejar las puertas abiertas, aunque requiere un poquito de trabajo, aunque requiera un poquito de sorprenderte, ¿vale? Pero es importante que cualquier disputa que venga, que la enfrentes, que la superes, no te tires al drama y actúa de una manera súper inteligente, ¿vale? ¡Guau! No te autosabates, me dicen aquí también, ¿vale? No seas prisionero de nada ni de nadie, sino permítete hacer una persona, un espíritu libre. El número 31 y el número 4 también son importantes y el 13, ¿vale? X, la R, la V, la Z, la O, F, W, M, otra vez la V, la S, la K, J, L y la B. Adapta los números, adapta las letritas a lo que sea necesario en tu caso, y si no, despídelo porque será para otro Sagitario. Sagitario, te dejo un gran beso, un corazón, ¿vale? Compártete a través de tus comentarios, yo te responderé. De lectura privada, escríbeme los chats en vivo que hago los miércoles, conéctate también para poder responder tus preguntas. Te deseo un maravillosísimo beso, Sagitario, y nos vemos. ¡Bye!